Hola, buenas tardes. He estado haciendo análisis de discurso sobre los derechos políticos de las mujeres, en este caso en el ámbito literario y del cine. Y descubrí, encontré una película muy especial que se llama Mujeres que trabajan, de principios de la década de 1950 en México. Está protagonizado por Rosita Quintana, que hace el papel de Claudia Sandoval. La extracción que hice de este video, del discurso que hace Claudia Sandoval, es muy interesante y personalmente me impactó muchísimo las palabras que utiliza y la profundidad, la profundidad de este discurso. Son tres elementos los que tengo en cuenta y son las expresiones corporales, el contexto histórico en que se menciona, que es a mediados del siglo XX, y el hecho de que es muy directa y, digámoslo de esta manera, es muy firme en todo su discurso. Uno de las partes que más me llamó la atención fue el hecho de que llama la justicia, justicia de los hombres, dando a entender por ello que no existe una justicia que se aproxime a la extracción misma de la justicia, a la esencia de la justicia, sino a una justicia masculina en este sentido. Y es una crítica muy fuerte que se hace en este sentido. Entonces, digamos que ahí, dentro del discurso que maneja a Rosita Quintana, que es la protagonista, hace alusión a las mujeres de la vida cotidiana, las mujeres humildes, las mujeres campesinas, las mujeres trabajadoras de las empresas, de las fábricas, esas mujeres que prácticamente no tienen voz, que históricamente no han sido escuchadas o no han sido tenidas en cuenta. Entonces, es importante, es importante este discurso porque de alguna manera es una catarsis social que se hace durante esta época y que históricamente se ha hecho de parte de las mujeres. Entonces, esto hace parte de un material de la tesis de maestría sobre los derechos de las mujeres que este es su servidor, Norberto Molina Guerrero, está realizando. Entonces, prestemos atención a esta extracción que he llamado, pues, el discurso de una mujer contra el imperialismo masculino, porque es precisamente tratar de, es un llamado de atención para deconstruir ese imperio masculino que de alguna manera ha afectado en muchos ámbitos de la vida, en el ámbito político, económico, social y cultural, a las mujeres. Y que hay aún, hoy en día, muchas de estas mujeres que tienen muy poca voz, ¿cierto? Las mujeres humildes, como decíamos, todavía siguen sufriendo. Entonces, voy a presentarles la extracción para que también pase a ser analizado. Y muchísimas gracias. No firme usted mi libertad, señor juez. Gracias, Isabel. Gracias a todas. Pero es inútil. Estuve esa noche contigo, es verdad. Pero no a la hora del crimen, sino antes. Momentos antes de saber plenamente qué clase de canalla era ese hombre. Yo maté a Alfredo Berman, señor juez. Y sé que debo entregarme en manos de una justicia que han inventado los hombres. No soy una mujer emancipada, como usted me ha llamado. Tampoco tuve nunca ese hermano ni ese padre de que usted habló. Porque fui abandonada antes de nacer. Mi padre fue también un canalla. Y si llegué a tener vida a ser niña y luego mujer fue por el heroísmo de mi madre. Una más entre todas esas mujeres que trabajan y se defienden como pueden de la vida. Una de esas mujeres como yo como tantas y tantas otras que enamoradas del amor nos entregamos a eso. que los hombres confunden con el amor. Demasiado tarde sabemos que los hombres no asumen las responsabilidades de sus pasiones. Todos los días un hombre asesina fríamente en una mujer. Lo más sagrado su fe en el amor y en la vida. Y no hay leyes ni cárceles para este crimen. Ahora me doy cuenta señor juez que no fue solo Alfredo Berman a quien quise matar sino a todos esos asesinos que se pasean impunemente por las calles. Y no sé ni me importa si por ello es menor o mayor mi crimen. solo sé que no pude detener el impulso de vengar a miles a millones de mujeres abandonadas prematuramente envejecidas en las fábricas en los talleres en las oficinas. mujeres que se preguntan toda una vida como yo me pregunto ahora ¿por qué esa imagen de la justicia que los hombres concibieron ciega no arranca de una vez su venda y grita como mujer que mi crimen fue posible solo porque los hombres no quisieron o no pudieron crear leyes para castigar ese otro crimen. el de hacer de mujeres como Isabel como yo mujeres definitivamente muertas para el amor. Entrégueme usted señor juez la justicia de los hombres enteros entrar en los directed or de los hombres la justicia Gracias.